saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte y hoy les traigo a kaguya otsuzuki este personaje de naruto la verdad no sé si se pronuncia así pero bueno lo importante es el pop bueno amigos esta es la caja número 179 y aquí podemos ver la parte frontal les muestro un lado de la caja el otro lado la parte de atrás la parte de arriba y la parte de abajo y ahora sí vamos a sacar esta hermosura de su caja este funko pop también pertenece a la new york convención 2020 así que vamos a ver qué tal está este funko pop cuando vi su fotografía está increíble este sí tiene que ser mío y la verdad que sí está increíble amigas guau guau qué maravilla de funko pop ahora se los enseño de cerca chica a y y a Amigos, ¿qué les ha parecido este Funko Pod? Yo lo veo increíble, la verdad. Es una pieza muy, pero muy bonita. Ahora sí que otra vez Funko Pod se sacó un 10 con esta figura. Para conseguir esta pieza fue verdaderamente muy difícil, amigos. Solamente surtieron un solo Pod por tienda. Es exclusivo de la tienda GameStop. Y la verdad que fue muy complicado conseguirlo. Pero, pues ya lo tenemos aquí en el canal. Bueno amigos, pues como siempre, regálenme un like, suscríbanse a este canal y también compartan mis videos. Nos vemos próximamente en muchos más videos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias. Esta fue una producción de Fuerte Forever.